En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que en Cristo hace ya una alianza nueva y eterna, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras el Esposo está con ellos? Llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán Los discípulos de Juan se enredan en pequeñeces Y consultan acerca de por qué los discípulos de Jesús no ayunan Y en otras ocasiones se fijarán otros en otras cosas Porque hacen lo que no está permitido el sábado Y porque el propio Jesús hace cosas que salen del marco de la ley Y la respuesta de Jesús hoy día es fascinante Nos invita a nosotros, no sólo a los discípulos de Juan ayer A los que hoy día tratamos de seguir sus pasos A vivir en la alegría de saber que somos los amigos del Esposo Y que mientras ese Esposo esté en medio de nosotros Mientras disfrutemos de una larga fiesta de bodas Hemos de estar felices No hemos de privarnos de nada en particular Porque lo tenemos a Él El día en que nos falte Entonces experimentaremos la privación No sólo del alimento, no sólo de la alegría Sino de aquello que es el centro y el motor de nuestra fe Entre tanto, que podamos ser testigos de ese gozo De saber elegir la mejor parte Y decir con sanatertultado Con nobles propósitos de generosidad en esta cuaresma En lo que nos toque vivir Contento, Señor, contento Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Alberto Hurtado Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!